play the urban terror en Ubuntu voy a buscar un servidor pin de 97 y 102 bla 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 con pin de 120 pero hay 3 de 12 vamos a coger este vamos a ver comenzó a cargar el juego dice que es en la calle de Bohemia no jugador no que este mapa vamos a ver no 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 Gracias. 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 Gracias.